Existen todavía, afortunadamente, diferentes conceptos culturales musicales que muchos provienen de tradiciones orales, a diferencia de la nuestra, que es la occidental, que es escrita. Durante los últimos siglos, y más aceleradamente en el transcurso de estos últimos cien años, el encuentro de la música occidental con la música culta o popular o tradicional de esos países le ha provocado profundos trastornos y bastantes en esas músicas. ¿Por qué? Porque para los habitantes de esas tradiciones de música oral, la música no es solo un arte, sino que se encuentra íntimamente relacionada con los hechos más importantes de su vida cotidiana. Hay música para los nacimientos, música para los funerales, música para las siembras, música para celebrar el paso de la adolescencia a la madurez, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es un periplo musical por parte de esas culturas de música de tradición oral, tratando de conocerlas, teniendo en cuenta siempre un detalle muy importante, que la mayoría de las músicas que hay en el mundo son músicas de tradición oral. Antes de comenzar las audiciones, os voy a pedir un ruego muy breve, y es que como la música que vamos a oír, entiendo yo, que es muy lejana, no solamente geográficamente, sino en nuestras sensibilidades occidentales, que hagamos un esfuerzo de comprensión y de apertura mental para que lo escuchemos no solamente con los oídos físicos, sino con el oído del corazón. ¿Para qué? Porque a lo mejor, quién sabe, en algún momento de las audiciones, pueda surgir la poesía en su sentido literal. Poesía es una palabra que viene de la palabra gría poiseis, que significa hacer que ocurra algo extraordinario. Y si eso ocurre durante la sesión, creo que nuestras sensibilidades quedarían gratamente correspondidas con ello. Y como según los arqueólogos y toda esta gente que estudia, los antropólogos, los restos humanos más antiguos se han encontrado en África, es por este continente por donde vamos a empezar la narración. Y en concreto, por el Tasilinajer. Tasilinajer es una palabra en lengua Tamasier, que es la lengua del Osto, Arex, que significa meseta por donde corren los ríos. Entonces, a partir del Tasilinajer vamos a ver una serie de pinturas rupestres, algunas tan antiguas de 8.000 años antes de Cristo, hasta los primeros años de la iglesia cristiana. Y vamos a empezar con Hadisha, que es esta anciana acompañada de Keltún y Ashatú, que son las depositarias de los cantos Tuárex, que van a utilizar el tindé. El tindé es un mortero de madera donde ponen una piel de cabra. Entonces, van a interpretar una canción que solamente se realiza cuando la caravana de los cuales salen en 21 días y vuelven. Bueno, vamos a empezar. Aquí no. Tasilinajer es un mortero de madera. ¡Suscríbete al canal! Gracias.